bien amigos vamos a continuar con el curso y nos habíamos quedado aquí no en esta vista bien nos faltaba la vista show y después de la vista show ya hacemos la navegación por categorías búsquedas tags y aquí ponemos los post recientes bien bien entonces nos vamos a la vista show simplemente dando clic aquí en bueno el título tampoco no lo he puesto bien entonces nos vamos un rato aquí nos vamos a la ruta que nos está llevando a esta ruta y nos vamos hasta el título el título que sería la vista blog ya está esta vista del título y aquí aquí pegamos también está bien listo bueno creo que eso era todo así que actualizamos nuevamente y ahora sí me voy a la vista venga aquí me debe mostrar la galería de imágenes y esto el contenido no esta parte vamos a ver cómo es el código y todo esto aquí los comentarios y también compartir en redes sociales bien vamos a la vista vamos a tener abierto esto y esto todos vamos a cerrar excepto estas dos vistas y nos vamos a la vista de blog detalles bien voy a abrir la vista de referencia de referencia la vista original para ver cómo que tenemos que poner bien aquí está la vista y tenemos bien blog al todo lo relacionado con blog aquí abierto bien este sería el blog de vídeo blog de galería blog el de audio y blog solamente un imágenes bien estos cuatro así que vamos a editar estos estos cuatro y vamos a cortar esta partecita de aquí para poder ponerle una vista parcial bien así que nos vamos a los detalles ya bien saltamos toda esta parte de contenido y todo eso hasta aquí blogs single bien creo que este es el de galerías después tenemos el título la publicación bien entonces aquí este tip sería el que vamos a encerrar en una vista parcial bien voy a comparar con el de vídeo por ejemplo bien aquí está el de vídeo nos vamos hasta el título del vídeo aquí bien es este y después de blog content está en life frame y dentro del blog ítem margin button 30 bien entonces hemos dividido bien esta sería la sección así que vamos a crear una vista parcial bien incluido bueno va a estar en web punto sub guión de vista parcial y vamos a ver cómo se llama este tipo bien podríamos ponerle igual solamente que aquí le agregaríamos detalles bien vamos otro sub guión detalles y listo vamos a guardar vamos a crear esta vista dentro de web nuevo archivo creamos punto blade punto php perfecto volvemos a los detalles vamos a cortar esto y vamos a incluir control x guardamos vamos aquí pegamos bien cerramos esto le damos unos espacios para que se den cuenta que aquí estamos incluyendo y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en aquí vamos a copiar esto vamos a ver que dice quizás es parecido y si es parecido ya no tendríamos que hacer nada fix fix esto es para para la galería bien ahora para una imagen a ver nos vamos para esta igual el título el de una imagen bien es esta bien es esta así que así que si es igual ya ya no no hacemos nada si es igual entonces vamos a quitar esto bien aquí aquí y aquí esto bien entonces estaría bien vamos y actualizamos bien me muestra la galería perfecto la galería a ver si regreso y me voy no sea detalles del vídeo me muestra el vídeo perfecto si vuelvo y voy aquí a la imagen me muestra la imagen aunque esto las dimensiones nos están ajustando bien a ver nos vamos aquí al d imagen vamos a editar y no no tenemos una un tamaño definido para la imagen y esto es para una imagen vamos a pegar aquí abajo y todo esto es exactamente igual bueno no tendríamos que validar en el back en las dimensiones bien pero entonces como estos son iguales entonces no vamos a necesitar hacer esto vamos a eliminar bien estoy aquí detalles bien y este de aquí vamos a incluir el nombre nos copiamos el nombre vamos aquí a detalles y vamos a incluir esta vista guardamos volvemos a actualizar y nos está mostrando bien me voy aquí me muestra el vídeo regreso vengo aquí me muestra la galería perfecto entonces ya habíamos habríamos solucionado la parte de detalles y la parte de él de las imágenes no ya ahora nos vamos aquí al título que igual que aquí vamos a copiarnos post título donde está aquí post título el autor no no vamos a poner el autor número de comentarios bueno vamos a dejarlo y la fecha de publicación esto que no tendría que redireccionar a ningún lado no porque la fecha de publicación a donde a donde nos mandaría a ningún lado así que vamos a que dejamos este espacio ponemos aquí y aún no le hemos dado el formato publicidad bien después aquí va el contenido después de este blog meta va el contenido bien el contenido con todo el html hasta aquí vamos a borrar esto pero una vez más lo voy a dejar no sé si tendríamos que dejarlo todo dentro de un párrafo o con sec editor ya tal vez ya se ya va a estar el párrafo por defecto no vamos a poner aquí el contenido de post body creo que era post body tenemos los tags las etiquetas entonces aquí vamos a hacer un for each de post tags bien después vamos a optimizar todas estas consultas no crean que lo vamos a dejar así porque ahora debe estar haciendo muchas consultas desde la vista pero lo vamos a solucionar más adelante no se preocupen bien de este trabajo voy a poner aquí el nombre también aquí la ruta todavía no tenemos una ruta para navegar por los tags y estas son las de publicar esto vamos a ver cuál es la sintaxis para poder publicar en facebook twitter tenemos que poner aquí una ruta con reemplazando algunas variables como por ejemplo el título de la publicación la descripción el nombre y esas cosas bien pero todavía no lo vamos a hacer después tenemos la parte de comentarios que toda esta sección lo podríamos quitar tenemos bueno voy a ver qué tal está yendo esto a ver tenemos la galería tenemos la nombre de la publicación número de comentarios fecha de publicación el contenido aquí están los tags aquí todavía no se navega y aquí los comentarios bien aquí para los comentarios vamos a incluir otra vista parcial bien nos vamos a estar aquí la carpeta webs igual bien aquí vamos a pegar este siguiente script bien perfecto esto vamos a incluirlo y lo vamos a incluir dentro de detalles comentarios bien podríamos dejar esto aquí el título todo esto vamos a quitar vamos a pegar esto aquí volvemos y actualizamos bien nos dice que no existe porque aquí está parcials y después en web punto y ahora sí bien aquí está parcials de comentarios pero no me está mostrando bien 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 y ahí está funcionando como pueden ver aquí me faltaba solamente colocar este div aquí justo por encima del script que hemos incluido estamos agregando este div bien entonces ya hemos implementado esto bien disquis algo así no sé cómo se pronuncia pero bueno sirve para hacer comentarios no hay mucho más fácil puedes hacer comentarios con tu cuenta de google facebook disquis o sino también con twitter bien así que bueno creo que es mucho mejor y más fácil que estar implementando todo un sistema de comentarios no y funciona y funciona perfectamente bien entonces y aquí quitaríamos esta parte de aquí de comentarios bien nos vamos aquí hablo bien esto es todo este para rellenar un comentario vamos a comentar esto comentamos volvemos aquí actualizamos bien aquí termina bien aquí termina y no no carga aquí en las imágenes no bien primero vamos a incluir esto este de que estábamos incluyendo esto vamos a quitar y aquí incluimos el que ya teníamos en una vista parcial creo que lo habíamos incluido en productos si en productos aquí está a ver vemos y actualizamos bien como pueden ver ya me está mostrando aquí me falta mostrar algunas imágenes eso lo vamos a solucionar después vamos a dividir esto en vistas parciales y pues bueno ya estaría ya por la estructura principal de nuestra página que sería la galería de imágenes imágenes o iframe el título la fecha de publicaciones esto de comentarios ya vamos a quitar y aquí comentarios igual bien vamos a quitar y este el idioma también se puede cambiar solamente entran aquí se crean su cuenta y a la hora de configurar esto para que se descargue les va a decir en qué idioma quieren esto está en inglés pero vamos a cambiar lo español más adelante bien entonces quitaríamos la parte de comentarios de este h3 quitamos comentarios todo esto también podríamos quitarlo hasta aquí nos vamos a estar aquí comentarios bien todo esto hasta aquí lo quitamos lo vamos a actualizar y bien ya estaría funcionando bien amigos entonces no olviden suscribirse al canal una es el grupo de telegram que es donde siempre estamos compartiendo el código de nuestros proyectos pedazos de código estamos respondiendo también sus preguntas y también los materiales por ejemplo las plantillas y todo todo lo necesario para seguir los cursos estamos compartiendo en el grupo de telegram bien un inter grupo de telegram muy importante y nos vemos hasta la próxima